Un importante y destacable procedimiento que llevó a cabo el personal policial. ¿Dónde comenzó todo? Porque hubo una persecución, hablaban de denuncias. ¿Dónde comenzó la persecución? Bien, el incidente se registra en lo que es paraje Ceibal, en proximidad a la escuela de dicho lugar. En ocasión que el móvil de esta dependencia se dirigía a verificar un incidente por supuesto cuatrerismo. La denuncia comenzó como si hubiese habido gente fainando de forma clandestina. Efectivamente, circunstancias que se aproximaban a llegar al lugar, se dan con que una camioneta raudamente circulaba ante la presencia policial, aún más inotoriamente con el fin de eludir la autoridad, se da la fuga con dirección hacia el sauce. En ocasión que se origina la persecución y que después se extendió todo lo que es esta localidad, barrio como Ser Norte Grande, barrio Centro. Y nuevamente el conductor de este vehículo retoma la ruta 2 con dirección al sauce, intentando retornar, donde queda empantanado por las precipitaciones que se registraron recientemente y bueno, pudo ser aprendido en ese lugar. Bueno, antes de eso sabemos que hubo choques contra vehículos policiales. Sí, bueno, también destacar en esa circunstancia la colaboración, la loable colaboración y el compañerismo que pusieron de manifiesto personal del puesto de control Río Las Pavas, de comisaría 16 de Camposanto y de personal del DCU. Ante el llamado del personal policial es que se congregan y con el afán de poder frenar e interceptar el vehículo, el conductor, bueno, embistió a los móviles policiales, resultando un móvil de la División de Seguridad Vial con daño y un móvil de la División de Seguridad Urbana también con daño. ¿O sea, le cruzaron la camioneta para que se detenga o algo así? La intención era, no, 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 porque capaz que estaríamos lamentando otros hechos, la intención era frenarlo de costado y no, no, no hizo caso omiso a ninguna de las órdenes policiales, así que resultaron los vehículos con daño, ¿no? Bueno, había que intentar detenerlo porque además lo hizo por zona céntrica y era muy peligroso, ¿no? Sí, también estábamos, también por ese motivo es que no se le interceptó de frente por el hecho de evitar algún mal mayor, ¿no? Bueno, cuando lo detuvieron, ¿dónde, en qué lugar fue? En el paraje El Sauce. Ahí recién tuvieron conocimiento de qué se trataba. Sí, efectivamente, tras la aprehensión y posterior requisa del vehículo, se da con que se trataba de 19 bolsones, conteniendo posteriormente una requisa más exhaustiva de hojas de coca, ¿no?, en su estado natural. Bueno, ¿cuántos kilos estamos hablando? Estamos hablando de un promedio de 477, lo que se pesó, y en valor monetario estamos hablando aproximadamente de los 750.000 pesos. Bien, ¿hay una persona detenida por esta causa? Sí, actualmente el señor con residencia en la provincia de Jujuy se encuentra detenido a disposición del jugado federal número 2 de Salta Capital. ¿Una sola persona la que conducía? Una sola persona, efectivamente, masculino, y posteriormente será alojado en el escuadrón 20 de Salta Capital. ¿Podría haber otras personas involucradas, teniendo en cuenta que algunos piensan que pueden haberse escapado cuando vieron, o fue a peatonal, por ejemplo? No, no tenemos eso y está en materia de investigación, está en materia de investigación los elementos de prueba que se han secuestrado desde el interior del vehículo. ¿Esa ruta es una ruta que ya se usa para el tráfico, ya sea de hoja de coca o de estupefaciente, no? La ruta provincial 122, efectivamente, hay antecedentes que lo dicen, hubo procedimientos que se hicieron anteriormente, también con resultado de contrabandono.